Hoy, domingo 28 de abril, no hay ninguna manifestación ni a favor ni en contra de Pedro Sánchez. En parte, entiendo yo, debido a que es el día del maratón de Madrid y que, bueno, Madrid estará blindada para permitir a los corredores y todas las actividades asociadas al maratón que puedan desarrollarse con facilidad. Y, bueno, ese día después de esa falsa resaca, porque no hay resaca, no hubo mucha fiesta, no hubo, la verdad, que fue más bien un gatillazo el de las dos manifestaciones, tanto la de a favor como la de en contra de Pedro Sánchez, podemos hacer un balance y hay algo que me llama poderosamente la atención y es el silencio de la derecha. Una derecha tal vez acomodada que cuando el momento histórico lo pide debería salir, concentrarse en la calle y dar a ver realmente con una estocada final, una gran manifestación a través de la, sobre todo de la sociedad civil, demostrar que España no quiere a Pedro Sánchez, si es que realmente quieren que así sea desde la derecha. Sin embargo, se ha quedado quieta. Un silencio, un silencio muy sospechoso, que conforme avanzan las horas, me hace pensar que hay algo detrás y que tal vez lo vamos a descubrir mañana o pasado mañana. Algo muy importante que tal vez puede dar un giro. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Entonces quédate conmigo y lo vas a descubrir. Venga. Sí, así es. La derecha está en silencio. Tanto el Partido Popular como Vox no están hablando estos días, no están haciendo nada. Me resulta poderosamente curioso. Curioso porque lo normal, lo natural, lo que manda una situación de esta es salir a la calle y mostrar la contrariedad a que el presidente se marche por su propia iniciativa. O sea, cinco días dejando sus funciones, ¿no? Todo esto no deja de ser una señal de que este presidente se considera por encima de la ley, incluso por encima de su propio cargo, considera a su persona por encima del cargo y de las obligaciones que ha contraído con los españoles y que, bueno, si se arroga ese poder, ¿qué otras cosas más estaría dispuesto a hacer, no? Y sin embargo, un silencio. Un silencio tan sospechoso que me hace pensar que desde la derecha se tiene información, algo de información que nosotros no tenemos, de la que no disponemos. Y que tal vez, conforme pasa el tiempo, a mayor silencio de la derecha, más se incrementan las posibilidades de que Pedro Sánchez esté terminado como político. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se dan estos giros, estos giros no vienen del país, vienen desde fuera, ¿no? Y cuando vienen desde fuera es porque alguien los promueve. Y ese alguien que los promueve, cada vez que se dan estos giros, no mueve una sola pieza, mueve todas las piezas, ¿vale? Entonces, si alguien está presionando a Pedro Sánchez para que se vaya de presidente del gobierno de España a nivel internacional, es muy probable que al sembrar esas dudas, esas sospechas en la actuación de Pedro Sánchez, es muy probable que esos poderes también contacten con los altos cargos de la oposición y traten de perfilar una nueva agenda con el fin de que quien sustituya a Pedro Sánchez pueda ir más acorde con esos poderes, ¿no? Entonces, el hecho de que la derecha esté inoperante me hace pensar que... está pensando que no necesita intervenir. Y si no necesita intervenir, o no lo necesita por ser muy cortos y no darse cuenta del peligro en el que estamos en España ante este tipo de actitudes autocráticas de un presidente que se quiere marchar cinco días porque investiga a su mujer, ¿vale? Ante todos esos manifiestos, ¿no? Que han salido de la prensa, ante esas suposiciones de que quiere amedrentar al Poder Judicial, pues una oposición que ve la realidad desenvolviéndose, y creo que son bastante inteligentes para verla, se movilizaría. Y no se ha movilitado. Entonces, si no se moviliza, tenemos la segunda opción. Y es que posiblemente no hace falta movilizarse. Y si no hace falta movilizarse porque todo, tal vez, ya esté decidido. Y es simplemente dejar a Pedro Sánchez que comunique su decisión. Bueno, es una opción. Pero me llama poderosamente la atención que la única persona que ha hablado en estos días ha sido Isabel Díaz Ayuso y dijo esto. Es decir, para que la izquierda perdone a Begoña Gómez. Y lo venden, dicen, en defensa de la democracia. En defensa de la democracia. Menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones. La carta de Sánchez en realidad es una advertencia, una señal. O conmigo o contra mí. Y va de esto. Esto no es ni por la democracia ni por amor a España. Solo se miran a ellos mismos, solo se importan ellos mismos. El presidente del gobierno ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones. Una vez más, volveremos a tener que elegir algo que es evidente. Y que es de lo que esto se trata. O de Sánchez o de España. La democracia en España nunca ha estado tan amenazada. Porque la democracia significa para el PSOE gobernar a toda costa, sea como sea, contra lo que sea, cuando y como quiera el PSOE. Esto se trata de esto. De no abandonar jamás el poder, ni aun no teniendo el reconocimiento en las urnas, y acceder al mismo, mintiendo y negando la alternancia política. Es democracia negar la legitimidad a todo contrapeso y contrapoder, ya sea al Senado de España, al principal partido político en nuestro país, el Partido Popular, en contra de los jueces. ¿Por qué lo llaman democracia? Cuando quieren decir poder ilimitado. Está toda España debatida entre la mofa, la preocupación y el cansancio con un gobierno que en estos años está siendo una gran amenaza para España. Una amenaza que no habíamos conocido en democracia. Sánchez es el peor peligro para nuestra convivencia. Con un proyecto que lo que propone es imponer un mundo paralegal, al margen de las instituciones que no respetan, contra la separación de poderes, el pluralismo político y la libertad de expresión. Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha librado en décadas. Y esto es lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Estamos en un cruce de caminos. Es decir, en el PP son conscientes. Y solo sale Isabel Díaz Ayuso el día de las manifestaciones. Y hay un silencio. Alguien tenía que hablar, pero sin hacer tanto ruido. Y además, dejándolo claro, Pedro Sánchez es una amenaza para España. Creando claramente, posiblemente, el otro relato en la eventualidad de que puede haber una alternancia. Hay cosas que a nosotros, los comunes mortales, no está permitido acceder. Es decir, información que algunos poderes disponen y que tal vez este río esté corriendo de manera subterránea, mientras nosotros estamos viendo la realidad pasar. Y en ese río se están fraguando las decisiones. Quién sabe, pero me resulta muy, muy, muy interesante todo esto. Y a ver, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Tú crees que el silencio sospechoso de la oposición aquí en España ante lo que está ocurriendo es señal de inoperancia, de no ser conscientes? ¿O es tal vez un silencio estratégico, señal de que ya saben lo que va a pasar y las decisiones están tomadas? ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con ese punto de vista que nos puede dar la psicología a través del análisis del comportamiento de las personas con el fin de extraer conclusiones que vayan más allá de la apariencia. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.